Hola que tal, miren quiero mostrarles como cocinar el arroz integral para que te quede bien esponjadito y bien cocido este arroz lo estoy preparando para acompañar unas chuletas ahumadas de puerco y pues te quiero mostrar el paso a paso de como prepararlo para que te quede muy bien porque pues este arroz como saben es más duro para cocinarse y lleva más agua así que yo te voy a dar los ingredientes exactos para que lo prepares así yo por aquí tengo una taza de arroz esta es de 240 mililitros que equivale a una taza y a diferencia del arroz blanco este arroz lleva más agua entonces es una taza de arroz por 3 de agua si ven ahí son 3 tazas de agua y al igual como es más duro pues tarda más en cocinarse así que ahorita lo primero que voy a hacer es llevarme el arroz a lavar muy bien para ponerlo a cocinar miren ya por aquí tengo esta cacerola ya tengo el arroz aquí ya bien limpio y escurrido lo vamos a agregar aquí y le agregamos las 3 tazas de agua miren ya lo tengo aquí yo no le pongo más nada solamente el agua y lo vamos a dejar a que suelte su primer hervor en fuego medio ya después que empiece a hervir le vamos a bajar al fuego muy bajito para que se cocine lentamente al final les voy a decir cuánto tiempo se llevó en total para cocinarse porque como les digo este va a tardar más que el arroz blanco miren aquí ya soltó su primer hervor ahora sí le vamos a bajar al fuego mínimo como les digo para que se cocine lentamente miren aquí les voy a mostrar que ya pasaron 40 minutos ya se le secó todo el agua pero todavía le falta un poquito ya lo probé y todavía está un poquito duro le voy a agregar otra media taza tiene que estar caliente el agua para ver si ya con esta va a tener para que se termine de cocinar veremos si ya con esta se termina de cocinar entonces lo vamos a seguir dejando aquí esto lo hago para que ustedes tengan el tiempo y las medidas exactas de cómo se cocina el arroz integral por si tienen alguna duda de cómo cocinarlo por eso les estoy dejando aquí las medidas y el tiempo exacto que se lleva y listo miren por aquí ya está listo nuestro arroz ya pasaron 45 minutos que fue lo que se estuvo llevando de tiempo ya el arroz está bien cocidito ahora le voy a apagar para dejarlo reposar por unos 10 minutos para poderlo servir miren así fue como quedó nuestro arroz integral bien esponjadito y bien cocidito se llevó en total 45 minutos en cocinarse y 3 tazas y media de agua así que espero y les guste esta manera fácil de cocinarlo yo lo voy a acompañar con unas chuletas de puerco ahumadas nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye gracias a mi gracias a mi muchas gracias a mi gracias a mi tu Gracias.